...de alfalfa de la Argentina y ahí trabajan cerca de ciento y pico de personas y todo eso es actividad económica que empieza a funcionar. Y en el mientras tanto nosotros lo que hicimos fue evitar que la economía se derrumbe como se derrumó en muchos lugares del mundo y que con ello se derrumbe el empleo. Somos uno de los cinco países, según algunos datos que hay circulando en el mundo que más ha preservado el empleo en la pandemia, con lo cual yo tengo la expectativa de que en cuanto esto pase, todo empiece a funcionar a gran velocidad. Hemos ayudado a muchas empresas, hay 250.000 empresas que entraron a la asistencia para el trabajo y la producción y empresas en su mayoría pymes, 141 fueron grandes empresas pero en su mayoría fueron pymes. ¿Y eso para qué lo hicimos? Lo hicimos para que a la hora de largada todos puedan estar en condiciones de trabajar y que nadie haya perdido su empleo, su puesto de trabajo. Y también hay muchos trabajadores autónomos, profesionales, médicos, abogados, dentistas que viven de su facturación y se han visto afectados y ellos también nos ayudamos con un crédito muy blando que directamente se les acreditó en sus tarjetas de crédito. Hemos dado muchísima ayuda del Estado. Al Estado esto le ha costado casi dos puntos del producto. Pero para nosotros es inversión a futuro, es cuando todo esto pase, nosotros vamos a tener un sistema sanitario como nunca debimos dejar de tener. Lo dejamos de tener porque durante cuatro años abandonó la salud. Y bueno, no es que lo digo yo. Un día llegamos y encontramos cientos de miles de vacunas de sarampión en la aduana cuando en la Argentina volvió a tener una enfermedad que creíamos erradicada que era el sarampión. Y vimos como hospitales se construían y no eran inaugurados porque alguien pensaba que no hacían falta. Entonces cuando todo esto termine vamos a tener un sistema de salud que funcione mucho mejor y vamos a tener también una oportunidad, como yo siempre digo. La pandemia lo que más dejó al descubierto es la desigualdad en la que vive la Argentina. Esa desigualdad de la que hablamos Gil y yo en nuestros discursos. Esa desigualdad que hace próspero un pedazo del país y hace muy desafortunado al resto. Y en verdad lo que nosotros necesitamos es una Argentina que funcione de un modo más equilibrado, más igualitario. Bueno, yo digo una Argentina que funcione de un modo más igualitario. Yo lo que quiero es que alguien que nazca en Formosa pueda estudiar en Formosa, pueda crecer en Formosa, pueda encontrar trabajo en Formosa, pueda ir a una universidad en Formosa, pueda casarse y hacer su familia en Formosa, pueda ir a espectáculos en Formosa y un día que le toque morirse se verá feliz en Formosa después de haber vivido en Formosa. Y eso no es lo que pasa en la Argentina, no lo digo puntualmente por Formosa, lo digo por muchos lugares del interior del país, donde muchos argentinos de esas provincias piensan que en las grandes ciudades van a encontrar la oportunidad que no encuentran en sus provincias. Y van a las grandes ciudades y en las grandes ciudades lo único que encuentran es hacinamiento, es hacinamiento y es pobreza. Entonces, nosotros, la pandemia lo que nos da es la oportunidad de revisar esa Argentina y construirla de otro modo. Con Gabriel Catopodes en un momento cuando Gildo nos mostraba el hospital y nos mostraba que las sábanas eran hechas por empresas formoseñas y que los colchones eran de empresas formoseñas, me dijo Gabriel, viste, teníamos razón nosotros, hay otra forma de administrar el Estado. Hay otra forma, claro que hay otra forma. Y la otra forma es dándole más igualdad a la Argentina, que es darle más igualdad y más oportunidades a todos los argentinos. Cuando a mí me hablan de cómo salir de la pandemia, créanme, yo no pienso con qué velocidad pongo en marcha la economía, pienso con qué velocidad pongo en marcha un país más justo. Porque es la oportunidad que tenemos, es la oportunidad que tenemos. Cuando uno mira la recaudación impositiva y se da cuenta que la mayor parte de la recaudación impositiva son impuestos al consumo, que paga por igual el más pobre y el más rico, uno dice, qué injusticia es esto. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de revisar todo esto. ¿Por qué? Porque la economía del mundo se dio vuelta, está todo dado vuelta. Como está todo dado vuelta y nosotros estamos gobernando, no perdamos la oportunidad de escribir un sistema más justo. Un sistema más justo no es perseguir a nadie. Hay esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas, queremos castigar a los ricos, no, no, no. Queremos hacer un país más justo, simplemente. Lo que ha quedado al descubierto es que este capitalismo financiero corre el riesgo de que aparezca un virus imperceptible en la vista humana y de repente desaparezcan de la faz de la tierra los consumidores y los que trabajan y ese capitalismo dura 10 segundos. Eso no sirve de nada. Todas estas son cosas que yo planteo a donde voy para que todos lo pensemos. tenemos una gran oportunidad de diseñar un nuevo país. Más justo, simplemente eso, más justo. Más justo es que todos tengan más oportunidades. Más justo es que las instituciones funcionen como correspondan. Eso es que un país sea más justo. Por la radio, el señor Hugo Soto, de Radio Provincia. Permiso con el... Permiso ustedes. ¿Qué tal, Hugo? Sí. Buenos días, buenas tardes. Voy a sacar del pervijo para que se me escuche un poquito mejor. Primero una aclaración y una pregunta, señor Presidente, si me permite una aclaración, porque se firmaron convenios que incluyen la continuidad del polo sanitario. Quería saber si eso incorpora la terminación del Hospital de Medicina Nuclear, que fue una de las obras que quedó paralizada durante el gobierno de Macri. Eso es uno de los temas que tenemos que hablar con Culfas. Porque es uno de los temas que tenemos que hacer para terminar, porque eso está en un estado muy avanzado, y ahí la autoridad nuclear tiene que dar una serie de... Tiene que hacer una serie de inspecciones y hacer una autorización, una certificación, pero ya me lo demandó el gobernador. Le pido que no se lo recuerde, porque me lo va a volver a demandar el gobernador. Todos los formoseños somos así, a cuentas de mayores cuentas, como dijo él. No, 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 eso es una de las cosas que me planteó el primer día, y clave es inexplicable, porque es un lugar que está avanzadísimo en su nivel de construcción, yo diría un 80, 90%. Inexplicablemente el Estado Nacional no vino a hacer la certificación. 100% del equipamiento. 100% del equipamiento comprado, es imperdonable que no se haya hecho. Así que... Eran 10 en todo el país que todos se separaron en el 2015. Acá me dice Gabriel que eran 10 en todo el país, y los 10 se separaron incomprensiblemente. Y privaron a cada una de las provincias donde esos 10 centros de atención de medicina nuclear estaban listos, las privaron a las provincias. Pero en el caso puntual de Formosa, le garantizo que ya me lo ha planteado repetidas veces el gobernador, por eso está también Matías, no se lo recuerde porque me lo va a reclamar una vez más. Yo sé que no necesita que se lo recortemos, pero nosotros le tomamos la palabra. Pero sí hay que terminarlo y hay que poner eso en marcha rápidamente. Una pregunta muy rápida que tiene que ver con esto que usted señaló de la necesidad de construir un país más justo. En marzo del 2009 la expresidenta de la Nación, la vicepresidenta de la Nación, decidió coparticipar el 30% de lo que el Estado Nacional recaudaba en concepto de retenciones a la exportación de las hojas y sus derivados. Se creó el Fondo Federal de las Hojas, que fue un recurso de enorme importancia para todas las provincias y los 2.300 gobiernos locales de todo el país. Como es sabido, en agosto del 2018 Macri lo eliminó por decreto. Quería saber si como parte de la agenda en esta circunstancia tan extraordinaria que está atravesando el país, forma parte de sus planes en el futuro volver a coparticipar ese recurso. Yo lo que creo es que cuando yo digo que hay que revisar todo, hay que revisar todo. Todo hay que revisarlo. Esto no está funcionando bien. Miren, ustedes digan, ¿por qué hace este planteo? Porque la verdad que me estoy llenando de responsabilidades cuando digo esto. Pero yo quiero asumir esas responsabilidades de cambiar las cosas. No quiero especular. Yo la verdad no me gusta vivir en un país donde el Poder Central determina graciosamente a quien ayuda y a quien no. Porque le puede pasar lo que le pasó a Gildo, que le toque un loco... Voy a corregir. Que le toque a alguien... Le puede pasar a alguien que yo sea un loco y que decida no ayudar o no asistir a una provincia porque no me gusta su gobernador. Y eso no está bien. Eso no está bien. Y eso es algo que hay que cambiar. Y también hay que revisar el sistema de coparticipación. Lo dije días atrás hablando en la provincia de Buenos Aires. En algún momento la provincia de Buenos Aires se dio 8 puntos de coparticipación que fueron destinados a muchas provincias que en ese momento tenían... Sus habitantes emigraban de esas provincias para venir al cordón del conurbano bonaerense. Y Alfonsín, que la verdad yo siempre lo reivindico como un presidente muy federal, quiso serlo, quiso llevar la ciudad de Buenos Aires, la capital federal a otro lado inclusive, determinó que 8 puntos con el gobernador de entonces, Armendariz, que 8 puntos de la provincia de Buenos Aires se redistribuyan en provincias del interior. Y pensaron que de ese modo se iba a evitar la concentración urbana que había en el Gran Buenos Aires. La realidad es que eso terminó con 16 millones de personas más viviendo en el Gran Buenos Aires. A mí me parece que nosotros tenemos que revisar todo, también la coparticipación. Tenemos que revisar todo. Y tenemos que, en el acto de revisar, también revisar, terminar con la discrecionalidad del Poder Central. Y tenemos que buscar un mecanismo que distribuya adecuadamente los ingresos públicos. En ese marco se inscribe lo de la soja. Todo eso tenemos que hacer. Y tenemos que hacerlo de cara a la gente y promoviendo este debate. ¿Qué es el debate que yo propongo? A muchos no les gusta, claro que a muchos no les gusta. A muchos les gusta más seguir viviendo la lógica del centralismo. Pero yo vivo en un país que se llama Argentina y yo no estoy feliz viviendo en un país donde hay una ciudad que tiene el ingreso per cápita de Bélgica y hay otras provincias o regiones que tienen el ingreso per cápita de países muy postergados en el mundo. Yo no vivo tranquilo así. Entonces, cuando yo digo discutamos todo eso, digo discutamos todo eso, eso es un tema de discusión, como muchos otros. Como muchos otros, cuando yo veo la parte de impuesto a las ganancias que aportan los que viven de un sueldo, digo esto está mal, esto está mal, claramente está mal. Y hay que corregirlo. Ya no me importa quién es el culpable, no busquemos culpables. Digo simplemente esto está mal, hay que corregirlo. Cuando digo de rediseñar un nuevo país, hablo de hacer todas estas corrupciones. Por la televisión y la red formoseña de medios de comunicación, el señor Rolando Acosta. Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes, Gobernador. Buenas tardes, señores Ministros. Bienvenidos a Formosa. Tantas preguntas para hacerle en este momento que no sé por dónde empezar. Aunque una de las preguntas ya fue respondida por usted y por Matías Culfas, que tiene que ver con el gasoducto, una obra que no es solamente importante para Formosa, sino para el Nordeste, que durante los años de gobierno neoliberal o conservadores, lamentablemente, fuimos una región bastante postergada hasta que llegó Néstor el 28 de mayo con aquella firma de reparación histórica. Mi pregunta ha cambiado en ese sentido y me gustaría consultarle, Presidente, habida cuenta de la caída de la reparación federal por la situación de pandemia que afecta a la Argentina, existe la posibilidad de que se garantice el piso de coparticipación especialmente para aquellas provincias, reitero, por la caída de la coparticipación de la reparación, perdón. Y otra pregunta que tiene que ver con Formosa, fundamentalmente, es si también existe la posibilidad de que Formosa recupere fondos que había invertido para la culminación de obras de infraestructura que tuvo que invertir la provincia durante el gobierno de Mauricio Macri, que justamente suspendió la mayoría de estas obras. Muchas gracias. Sí, estoy condenado. Todos te siguen dando ideas a vosotros. No, es que lo saben. No, todo esto es una trampa. Todo esto es una trampa. No, a ver. Primero, nosotros estamos ayudando mucho a las provincias, quiero aclararlo. Los ayudamos con ATN, que es el Ministerio del Interior. Y además hay 120.000 millones en un fondo fiduciario que nosotros hemos puesto a disposición de las provincias, que es un crédito blandísimo para el que lo necesite y para seguir ayudando. Y de ATN, ¿cuántos son? Son 60.000 de ATN y 60.000 del... Son 120.000 millones en total, 60.000 de ATN y 60.000 de crédito. Con lo cual, nosotros estamos advirtiendo que las provincias pueden necesitarlo y ya hemos ofrecido una solución. Y seguimos ofreciéndola. Cuando yo hice campaña, a mí me parece que una de las cosas que debemos lograr en política es que el valor de la palabra, que la palabra recupere valor. Yo cuando hice campaña dije que este iba a ser un gobierno de un presidente con 24 gobernadores. Y voy a gobernar con 24 gobernadores. Por lo tanto, voy a asistir en todo lo que esté al alcance de la Nación a las provincias. Porque las provincias son argentinos, no son gobernadores, son argentinos. Y todo lo que podamos ayudar, los vamos a ayudar. En eso tengan la más absoluta certeza. Y lo que nosotros intentamos es que aquello que el gobierno provincial tuvo que invertir porque el gobierno nacional dejó de hacerlo, yo quisiera que lo devolvamos en obras, en obras públicas. Son 10.000 millones. Que hacen falta. Hoy son... 10.000 millones. Hoy solo son 10.000 millones de pesos que estamos invirtiendo en Formosa del Ministerio de Abril del Catopodis, de Infraestructura. Así que, ustedes tengan la certeza de que si todos reflexionamos, si todos ponemos el empeño necesario, el presidente va a ser el primero que quiera ser un país federal. Y yo estoy seguro que todos me van a acompañar. Porque todos saben lo que ha significado hablar de federalismo y actuar como si no lo fuéramos. Por el diario de la mañana, el señor Lisandro... No den más ideas, por favor, a Gildo, no le den más ideas porque me van a arruinar el almuerzo. El señor Lisandro Argañarás, por el diario de la mañana. Buenas tardes, señor presidente, señor gobernador, señores ministros, señora ministra, ¿cómo les va? Bueno, vuelvo a lo sanitario y pedirle... Permiso, pedirle, por favor, si pueda ahondar un poco más su análisis sobre el estatus sanitario de la provincia de Formosa y si hay alguna medida que se pueda implementar o ya se está implementando desde Formosa al resto del país. Muchas gracias. Yo lo que creo es que Formosa actuó con una velocidad envidiable y tuvo además la suerte de que no tuvo casos importados, que fue el comienzo de todo el problema. Y cuando digo que tuvo una velocidad envidiable fue que, como vio que no tenía casos importados, quería que nadie se lo traiga y entonces se puso muy estricto en el control de acceso a la provincia. Obviamente que a todos, también supongo que al gobernador, a todos nos disgusta ser tan severo con el movimiento que vienen de otras provincias. Pero es muy entendible porque acá nomás tienen un asiento a 160 kilómetros, hay un epicentro de coronavirus en Chaco. Entonces, yo creo que hay dos aspectos muy elogiables de la acción que tomó el gobierno. La primera, tres diría yo, la primera, acompañar la cuarentena aunque no tenía casos, porque acompañó siempre la cuarentena aunque no tenía casos. Segundo, entender que el riesgo existe. Y no se hizo el distraído frente a ese riesgo. Por eso siguió trabajando en la construcción de hospitales, en buscar lugares y espacios donde poner cámaras para atender eventuales casos. Y tercero, ser muy estricto con el ingreso a la provincia y obligar a cuarentenas a los que vienen de afuera porque todo lo que rodea a Formosa tiene coronavirus. Todo. El norte, el este, que es lo mismo, el sur y el oeste, todo tiene coronavirus. Entonces, que tengase cuidado, la verdad que nadie se lo puede recriminar. Nadie se lo puede recriminar. Es cierto que si, yo no sé, conseguí un permiso especial para volverme hoy si no me dejaban de cuarentena, pero está muy bien que hagan eso. Está muy bien que hagan eso. Porque eso no lo hacen, esto como dice Martín Fierro, no es para mal de ninguno, sino para el bien de todos. Y es eso, y hay que entenderlo así. Y a todos nos irrita la idea de la cuarentena y no poder salir, y no poder ir a ver un espectáculo, y que no puede haber yo Argentinos Juniors. A todos nos afecta. Pero todos tienen que entender que es por el bien de todos, no es por el mal de ninguno. Por último, por Radio Nacional Formosa, Alejandro Richard. Alejandro, ¿cómo estás? El ministro Trotas, algunos días, le hizo la posibilidad de que volvamos a clases, a aulas, a algunos lugares en un distrito donde hay pocos casos o donde no hay casos. Formosa tiene un escenario muy ideal. La pregunta es si esta decisión se tomará a nivel nacional o se dejará a criterio de la provincia de Formosa. Y después, el ministro Trotas va a preguntar a Guadalajara, hace 17 años, usted integró una comisión junto por el entonces, el jefe de gabinete, nuestro presidente, y estaba Aníbal Fernández también para terminar con las asimetrías que tenía Formosa con otras provincias dentro de nuestro país. Entonces, evidentemente, avanzamos. Y hubo un tiempo en estos últimos cuatro años donde hubo otro proceso. ¿Tenemos que volver a Casillero? Habíamos venido para atrás. ¿Cómo será este trabajo que se vino haciendo durante todo este tiempo? Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Primero, quiero decirle que pese al gobierno nacional que tuvimos estos cuatro años, no nos detuvimos. Yo le he dicho al pueblo formoseño de que no íbamos a andar en la misma velocidad que veníamos. Que íbamos a disminuir la velocidad, pero de que no íbamos a parar. Y eso creo que lo cumplimos. Y ahora vamos a andar otra vez a la velocidad que venía, a la velocidad crucero que teníamos cuando teníamos un gobierno nacional y popular como el que tenemos ahora. Gracias, Julio. Muchas gracias. El tema de las clases es un tema un poco delicado. Inclusive hay que ver, miren, toda la historia empezó con las clases. Cuando aparecen los primeros casos de coronavirus, hubo una discusión en el mundo sobre qué hacer con las clases y los chicos. Porque lo que está visto es que los chicos que se contagian sobrellevan la enfermedad sin mayores inconvenientes. Y entonces desde el primer planteo de la Organización Mundial de la Salud fue, no suspenden las clases, porque los chicos no corren riesgo. Es una gripe más para un chico. En la misma semana, por ejemplo, Misiones y Jujuy, creo que había sido, habían suspendido las clases. Y yo me había molestado un poco porque dije, pero si la Organización Mundial de la Salud dice que no, ¿por qué hacen esto? Pero en esa misma semana la Organización Mundial de la Salud cambió y dijo, los chicos si se contagian no corren riesgo, pero son potentes transmisores del virus. El problema de las clases no son los chicos, es todo lo demás. Por lo pronto, son los docentes, que son adultos, son los padres de los chicos, porque los chicos vuelven infectados a la casa y pueden contagiar a los padres, pueden contagiar a los abuelos, porque muchos de esos chicos viven también con sus abuelos. Entonces, el motivo por el... Todo empezó así. Y la primera cuarentena fue consecuencia de analizar qué hacemos con las clases. El 20 de marzo fue así la discusión. ¿Qué hacemos con las clases? Y de repente vino todo junto. Entonces, abrir las clases o no, es algo que con Nico siempre vemos con mucho cuidado, porque hay que entender también el temor de los docentes. Porque hay docentes que también están cerca de la edad de riesgo, o docentes que tienen enfermedades prevalentes y tienen miedo. Entonces, hay que moverse con mucho cuidado. Yo siempre digo que finalmente nosotros somos peronistas, y como somos peronistas, para nosotros la educación es un tema central. Y para nosotros no es grato que no haya clases. Pero menos grato sería que por habilitar las clases profundicemos un problema de salud en el escenario nacional. Hay que moverse con mucho cuidado. Nicolás está estudiando los casos, y lo está estudiando con los docentes, porque hay que recordar que en las escuelas, además de alumnos, hay docentes. Y que los docentes, también muchos de ellos, arrastran enfermedades prevalentes. Un maestro diabético, un maestro con EPOC, un maestro con alguna enfermedad de la respiración, de la pulmonar, puede significar una víctima. Hay que moverse con mucho cuidado y hay que ver todas las aristas. Hicimos un enorme esfuerzo para que los chicos sigan recibiendo clases virtuales. Y eso funcionó bastante bien. No es lo mismo, claramente no es lo mismo, pero ha funcionado bastante bien. Así que eso es un tema que estamos estudiando. Y todos queremos que tan pronto podamos, las clases vuelvan. La riqueza de las sociedades hoy en día no está ni en el petróleo, ni en la soja, está en la inteligencia. Por lo tanto, todo lo que hagamos para educar a los nuestros, va a ser la mejor inversión que podamos hacer para competir en el futuro. Déjenme decirle una publicidad que me pasa Matías, para que también entiendan que nos ocupamos de Formosa. En Formosa hay 900 empresas que entraron a la Asignación para el Trabajo y la Producción, a la asistencia, al programa ese, 920 empresas. Y con eso se beneficiaron 8.700 trabajadores que cobraron el salario complementario. Con lo cual, Formosa es parte de nuestra preocupación. Así que en eso quiero que estén muy tranquilos. Y hoy con Gildo, ya no de ahora, pero hoy formalmente, tenemos el gusto de volver a estar juntos, trabajando juntos y hacer lo que debemos hacer para que Formosa sea la provincia que debe ser. Gracias a todos y a todas por su tiempo.